Desde hace aproximadamente dos meses, la Organización Mundial de la Salud ha admitido que la falta de atención a la gravedad de esta crisis, por parte de la organización, es un elemento a tomar en cuenta al evaluar la magnitud del problema. Para el mes de octubre de 2014, 165 médicos y asistentes de salud cubanos llegaron a Sierra Leona para atacar de frente el problema, siendo el contingente médico más grande enviado por una nación, como lo indica la misma Organización Mundial de la Salud. Otras fuentes indican que Cuba enviaría unos 500 médicos más, mientras que se indica que Liberia y Guinea recibirían por el momento unos 300 médicos cubanos. Hasta fines de octubre del 2014, Sierra Leona reportaba 5.235 casos con 1.500 muertes, una mortalidad del 29%. Liberia presenta una mortalidad del 34% mientras que Guinea reportaba una mortalidad del 52%. Medios de comunicación ha comenzado a admitir que la respuesta de Cuba ante la grave crisis de salud es mucho más sólida que la países en la bonanza, y que los profesionales de salud cubanos están entre los mejor preparados. Por su parte, la Organización Médicos Sin Fronteras ha enviado 700 médicos y asistentes sanitarios desde que comenzó la crisis en marzo de 2014. Actualmente 270 miembros de la organización están sirviendo directamente en Cuba. De su personal, solamente tres médicos han contraído el virus y están siendo tratados, uno en Noruega, otro en Francia y otro en Estados Unidos. Cuba puede darse el lujo de exportar personal médico y sus parámetros de salud poblacional están cerca o igual que en los países desarrollados. En 2008, la misma Organización Mundial de la Salud ha elogiado los indicadores de salud cubanos. Al sentarse la Revolución Cubana, los médicos huyeron a Estados Unidos, pero después de casi 50 años de reconstrucción Cuba, estaba incluso entrenando a 20.000 extranjeros al año, solamente en el área de las ciencias médicas. Desde 1960 Cuba ha estado participando en labores humanitarias médicas alrededor del mundo. En 2005, cuando los mismos Estados Unidos no lograban capear el desastre provocado por el huracán Katrina, Cuba les ofreció apoyo, pero este fue rechazado. La agencia noticiosa estadounidense Reuters informa que Cuba tiene alrededor de 50.000 trabajadores de salud apostados en 66 países. Se considera que unos 30.000 trabajadores de salud están sirviendo en Venezuela, siendo parcialmente pagados por petróleo venezolano. Los servicios médicos cubanos son altamente cotizados en el extranjero. El diario norteamericano Angel's Times critica a los trabajadores cubanos de salud, diciendo que en realidad huyen de las cargas de trabajo que son sometidos en su isla. Países ricos como China no han llegado a aportar mayor cantidad de personal médico, e Israel se negó a enviar médicos ante la convocatoria de la Organización Mundial de la Salud. Según el diario norteamericano Washington Post, la directora de la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la necesidad más importante en esta crisis es el recurso humano. Cuba está entre los cinco países con mejor calidad en sus servicios médicos. Su educación en salud y sus servicios son mejores que los de Estados Unidos, país donde hay tecnología de punta pero si no tienes dinero para pagarla te mueres. Los del Partido Republicano en Estados Unidos están airados por el virtual acercamiento entre las autoridades norteamericanas y el esfuerzo cubano en África. La bronca de los republicanos parece nacer del hecho que Barack Obama envió a un funcionario del Centro de Contro de Enfermedades a la Cumbre Regional en La Habana, capital de Cuba. La conferencia fue organizada por la Alianza Bolivariana para los Pueglos de Nuestra América, con sigla salva, que acoge a países que buscan contrarrestar la influencia de los gringos en los asuntos y economías del hemisferio. A pesar de su malicia, Estados Unidos ha aceptado la colaboración de la delegación cubana en África, pero no ha garantizado que apoye a los cubanos que potencialmente puedan quedar infectados en el trabajo. Por su parte, Cuba no se deja espantar por los desplantes de los gringos, especialmente por los desaires de sus políticos. A pesar de la visita del enviado de la Agencia contra Epidemias y de los comentarios del secretario de Estado Kerry quien aplaudió la respuesta cubana en la crisis, los cubanos no lo han querido tomar como una señal importante. Los políticos de oposición norteamericanos se están levantando la camisa o enrollando los pantalones, y aseguran que no solamente el envío de médicos cubanos no voluntarios es pura propaganda castrista, sino que el objetivo sería traer gente enferma de África y poner en riesgo el sur de la Florida. No se sabe qué protocolo usarían los cubanos para repatriar a su personal que quede enfermo con el virus. Por el momento se reporta que un médico de 60 años había fallecido en África a causa de complicaciones relacionadas con el paludismo. El comunicado oficial cubano indica que el médico nunca tuvo la oportunidad de entrar en contacto con personas enfermas. Esto podría hablar de que el intento de colaboración de Cuba no ha estado del todo planificado al dedillo. No obstante, las autoridades sanitarias mundiales alaban la intención cubana.